La entrevistada, tenemos en comunicación telefónica a la autora de un libro hermoso que me llegó el otro día que se llama Reloj de Arena Muy lindo nombre y una portada muy muy linda y que felicitar a la gente de Emporio Ediciones Florencia González, ¿cómo estás? Bienvenida a Frontera Cero Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos, gracias por este espacio Un placer, te saludamos aquí de parte de todo el equipo Sí, un gusto, Flor Y Flor, bueno, hay bastantes cosas para hablar sobre tu libro, ¿sí? Que me llevó hace unos días, quiero agradecer a André Vázquez que me lo envió Y no pude dejar de leerlo, en el momento en el que empecé me era muy difícil encontrar un parate para decir, bueno, lo continúo mañana, ¿no? Un par de días Voy a leer a la gente el pequeño resumen que tiene atrás, que son cuatro o cinco líneas Más o menos para ponernos en contexto, porque es mucha info, pero tenemos al autor acá Así que nos va a explicar muchas cosas, ¿sí? Dice, Alina y Libby, dos mujeres unidas por la tristeza de haberlo perdido todo Se ven sorprendidas frente a la fuerza de una amistad que es capaz de generar esperanzas en tiempos donde abunda la oscuridad Un pequeño reloj de arena y una libreta serán testigos de sus vivencias en el campo de concentración Auschwitz Dejando una huella imborrable en las generaciones venideras Bueno, cuánta carga de contexto, ¿no? Y un montón de otros condimentos Pero, Flor, te puedo decir Flor, ¿no? Flor, Florencia Sí, por supuesto Muy bien, Flor Bueno, primero, ¿por qué el contexto, no? ¿Por qué Auschwitz? ¿Por qué ese contexto histórico? Bueno, antes que nada, déjame decirte que me encanta que no hayas podido dejar de leerlo Es lo que uno busca, ¿no es cierto? A mí me encanta leer libros que no puedo soltar Creo que esa es la idea, poder disfrutar de la lectura Y bueno, ¿por qué el contexto? La verdad es que la Segunda Guerra Mundial es un tema que hace rato me hace ruido Hay mucha información, yo siempre digo que hay información Hay muchas novelas que tratan este tema Y bueno, quería que mi historia estuviera en este contexto histórico justamente Pero me gustó darle una mirada esperanzadora justamente Es muy fuerte la parte del campo de concentración Yo cuento la historia de dos mujeres, de Alina y Libby Que se encuentran en este lugar tan oscuro Esa fue la primera imagen que me surgió de la novela antes de empezar a escribirla Y bueno, así fue como comenzó esta historia Con una pequeña luz entre tanta oscuridad, esa amistad como luz Bien, y ese fue el verdadero puntapié para iniciar esta historia Que la verdad es que es muy rica en vaivienes de tiempo y geográficos también, ¿no? Porque si hay algo que destacar, Flor, de tu libro también Es que bueno, en un momento también la historia migra a Argentina, ¿no? A la ciudad de Santa Fe, precisamente Sí, así es, bueno, yo soy santafesina Vivo en Santa Fe Capital Y sí, como decía recién Si bien el contexto histórico del comienzo de la novela Es en 1945 en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau Yo quería darle una mirada esperanzadora No quedarnos en este lugar tan oscuro Y bueno, y así fue como empecé de a poquito a investigar sobre mi ciudad Porque realmente no conocía demasiado Y hablando con mi abuela Que obviamente ha vivido en tiempos pasados, ¿no? Que yo no he conocido Ella empezó a contarme de algunos lugares de acá de mi ciudad Que no conocía Teníamos en la costanera un parque El parque Oroño, un parque precioso Y en el centro del parque una fuente La fuente de la cordialidad Y hoy en día en ese lugar hay un puente Al lado del puente colgante Y en uno de los extremos de este puente Del puente Oroño Está la fuente de la cordialidad Que antes estaba en este parque Entonces dije ¿Cómo puede ser que yo no conozca la historia de mi ciudad? Esos lugares tan lindos que antes existían Que tantos santafesinos Se sentaban los domingos a tomar mates O hacían bicicleteadas Y bueno, quise escribir también un poquito sobre mi ciudad O sea que se podría decir que este libro ¿No? Reloj de arena Vos te llevó a hacer prácticamente una práctica Valga la redundancia De periodismo e investigación, ¿no? Y bueno, me gusta mucho investigar Bueno, la primera novela Reloj de arena es mi segunda novela La primera novela es contemporánea Y la verdad es que disfruté tanto Si bien obviamente también se investiga ¿No es cierto? Cuando es una novela contemporánea Pero disfruté mucho al investigar Para Reloj de arena Porque, bueno, eran tiempos que yo no conocía Momentos Maneras, bueno, de vestir Pensamientos de esa época Lugares que ya no están Y fue muy lindo Y siempre digo que Uno cuando escribe novela histórica Tiene que ser muy cuidadosa Muy cuidadoso con estos temas Y bueno, al tocar también La segunda guerra mundial Creo que lo más importante es eso ¿No? El poder contar una historia Pero siempre es el respeto Tal cual Más que estos hechos históricos Generalmente están linkeados con el dolor ¿No? O sea, están Tienen ese argumento Uno mira películas de Ausbridge De hecho, o de esas épocas ¿No? De todas estas problemáticas Y generalmente Tienden a un golpe bajo ¿No? O sea, obviamente Pasaron cosas aberrantes A todos los que vivieron en ese momento Más que nada en este contexto ¿No? Pero que en este libro suceda Que aparece una chispa de esperanza ¿No? Y que brota O sea, en realidad La tierra donde echa raíz es esta novela Es en ese lugar oscuro Pero después salta hasta Inclusivo un amor Que toca la puerta de alguien No quiero te espolear mucho la novela ¿No? Sí, sí, bueno Cuando me preguntan Sobre el mensaje de la novela La verdad es que tiene varios mensajes ¿No? Pero sin duda Aparece la amistad Como esa luz de esperanza Como esa luz en el medio de tanta oscuridad También aparece el amor claramente Y bueno, el reloj de arena Que es un elemento fundamental en la novela Y que atraviesa toda la novela Desde el principio hasta el final Ahí está Porque el reloj de arena Es el elemento vínculo ¿Sí? Que le decimos en escritura Que lleva Que todos los micro argumentos Los une ¿Sí? ¿Y por qué el reloj de arena? Sin tal vez contar cosas muy importantes Bueno, en realidad Fue lo primero que tuve en mente Después de esta imagen De las dos amigas En el campo de concentración Yo desde el principio Supe que quería hablar del tiempo Que quería que ese elemento Fuera el reloj de arena Me parece un elemento Muy importante Para reflexionar también Sobre el tiempo Sobre nuestra propia vida Yo digo Que nuestra vida Que la vida Es un reloj de arena Y que cada segundo Cada granito de arena De nuestra propia vida Cuenta Es verdad Y si me tendrías que decir Flor ¿Cuál es el tesoro De tu libro? ¿Cuál es el tesoro De reloj de arena? Eso que deja en el lector Para quedarse para siempre En él Bueno, quería una pregunta Yo creo que tiene que ver con esto Con el saber aprovechar Cada momento Cada segundo De nuestra vida Porque la vida pasa Y también qué importante Es saber de dónde venimos Para saber a dónde vamos Porque justamente Micaela Que es esta nieta Que desea conocer La historia de su abuela Ella cree que Que su propia historia Que su historia No es solamente Las acciones del día a día Lo que ella va haciendo En su vida cotidiana Sino que también está relacionada Con la historia de su madre Que desconoce Y la historia de su abuela Que también desconoce Entonces Qué importante es Saber de dónde venimos Poder conocer Nuestra propia historia Y bueno En base a eso también Cambiar O repetir Acciones Y bueno Y aprovechar Aprovechar Cada granito de arena Excelente Y por eso Cuando nos preguntan mucho En las entrevistas Si es un libro para regalar o no Este es un libro excelente Para regalar también Porque bueno Toca a todas estas aristas Que veníamos diciendo Bueno Está dedicado a tu hijo Agustín El libro también Eso es un dato Que quiero agregar De valor Naciste Estás escribiendo Un nuevo libro ¿No? Sí Bien Estamos escribiendo Un nuevo libro Yo digo que Bueno Quienes ya leyeron Reloj de arena Muchos me han dicho Pero ¿Cómo puede ser? Me quedé con ganas De saber algo más Bueno De algunas personitas Y yo les digo La historia de reloj de arena Terminó ahí La historia Tiene un final Si se van a encontrar En la próxima novela Con No es una continuación Sino Un desprendimiento Hay algunos personajes Que bueno Van a continuar En la siguiente novela Pero estoy en una etapa De investigación Si ya han surgido Obviamente Algunos momentos De escritura Pero me gusta mucho La parte de la investigación Muy bien Acá están cayendo Algunos mensajes Georgina dice Me encantaría leerlo Me llama mucho la atención Tenemos Alfonsina Que dice ¿Se consigue en Paraguay? Bueno No sé ¿Se consigue en Paraguay el libro? Mirá No sé Sé que está Si entran a la página Del Emporio Libro Ahí Desde ahí Lo pueden descargar Y si no Bueno Pueden buscarme En las redes Y podemos contactar El envío A donde sea Repetinos tus redes Por favor Bueno En Instagram Me pueden encontrar Como Florencia González O m.florencia.gonzález Y en Facebook Como Florencia González Muy bien Y acá hay una tocalla Tuya también Florencia Dice De este libro También queremos sorteo Dicen Bueno mirá Ya nos están agarronando Nuestro libro Todo el mundo quiere leer Bien Bien Bueno Aparte ya con la temática Bueno Y ahora que se acercan las fiestas Es un buen regalo también Ahí va Ahí está Te lo vendió para la fiesta Yo que soy lectora Me gustó Muy bien Se lo presto a Flor Mirá Flor Se lo presto a la Flor De acá de Frontera Cero Sí Que ya con todo lo que contaron Me encanta Sí Ahí va Te lo presto Me lo devolvés Te lo devolvés Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Florencia González Ha pasado por el aire De Frontera Cero Flor ha sido un placer Tenerte con nosotros Aquí en el programa Bueno muchas gracias a ustedes Por el espacio Por la calidez Y a seguir leyendo Muy bien Sí totalmente Un gusto Flor Besote Igualmente Muchas gracias Muy bien 23 minutos Nos separan De las 8 de la noche Ahora sí Flor Vamos rapidísimo Al corte Porque Y tenemos un mensaje Para Nadia Acá también Nadia estás ahí Son tus fans Potentamente Muy bien Cristina se llama Es